¿Sabías que las pastillas para dormir en lugar de ayudarte pueden estar empeorando tu salud? Básicamente lo que hacen estas pastillas es apagar ciertas regiones del cerebro para que puedas dormir. ¿Pero es lo que realmente quiere nuestro cuerpo y nuestro cerebro? No, el cerebro mientras dormimos no está apagado. Debe de estar funcionando en un 100% para que pueda realizar esa limpieza, esa regeneración de él mismo y de todos los tejidos. Si nosotros apagamos o sedamos el cerebro con estas pastillas, el cerebro no va a poder realizar las etapas del sueño que son muy importantes para que nosotros nos sintamos recargados durante el día. Entonces recuerda que no es lo mismo dormirte de forma natural que dormirte con pastillas. De forma natural el cerebro va a funcionar correctamente durante la noche, le va a permitir realizar esas etapas del sueño que le permiten regenerarte. Mientras que con las pastillas para dormir lo que hacen es sedar el cerebro y no lo dejan funcionar apropiadamente durante la noche. Hay que tener mucho cuidado con la ingesta exagerada y prolongada de estas pastillas para dormir. Una vez está bien, dos veces también, pero ir más allá puede traer consecuencias negativas. ¿Y qué tipo de consecuencias negativas? Te comento, varios estudios científicos recientes han encontrado una asociación entre la ingesta de estas pastillas con enfermedades como cáncer, diabetes, obesidad e incluso la ingesta prolongada de estas pastillas incrementa el riesgo de muerte. Además, otros estudios indican que la ingesta de estas pastillas para dormir se asocia con una menor calidad de memoria. Estos efectos negativos son de esperarse, porque si nosotros no dejamos que el cerebro funcione bien mientras dormimos, no va a lograr esos efectos regeneradores y que de alguna manera previenen enfermedades a corto y a largo plazo. Recordemos que dormir es un evento vital y si no logramos obtener una buena cantidad y calidad de sueño, estamos perdidos.